La vendimia La vendimia es la cosecha de las uvas maduras y se realiza en verano. Uruguay tiene un periodo de vendimia extenso debido a sus diferentes variedades, blancas y tintas, que maduran en distintos tiempos. La vendimia es un trabajo delicado que necesita de manos expertas. Desde la cosecha hasta el transporte hacia la bodega se requiere de mucho cuidado, ya que los granos deben llegar intactos y en excelente estado. La vendimia es un momento de celebración, ya que es la cosecha de un año de trabajo y mucha dedicación. En ella nacen los vinos que disfrutamos cada año. ¡Acercate a conocer la vendimia!